Hola de nuevo a todos, en el vídeo de hoy vamos a mostraros todo el proceso de la preparación de las paredes y suelo y todo para el sistema eléctrico de nuestro piso. Hablaremos de todas las partes legales, que si necesitas electricista, boletines de electricidad, bla 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 y como siempre explicándolo todo paso a paso, de forma amena, para novatines como nosotros sin experiencia. Así que nada chicos, nuestro vídeo. Bueno, bienvenidos a mi oficina de ingeniería, construcción y de todo. Vamos a primero hablar de las legalidades de poder hacer una instalación eléctrica en tu casa. Que aquí es un poco complejo, porque una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que dicen los 40 electricistas a los que he contactado para que me den esta información. Si tú por ejemplo estás cambiando nada, un enchufe, cambiando un cable, una cosa así simple en tu casa, no necesitas un boletín de electricidad. Pero si como nosotros estás haciendo una reforma integral de tu piso, estás abriendo las paredes, cambiando todo el cableado y cambiando la potencia que tienes en tu piso, necesitas un boletín de electricidad, sí o sí. Para poder conseguir un boletín de electricidad, solo hay una persona que puede darte eso. Que eso es un electricista profesional, pero es como un electricista técnico, un electricista licenciado especial. Que él tiene la capacidad de firmar ese documento. De la misma forma que hay arquitectos que aunque sean arquitectos no pueden firmar ciertas cosas. O los que trabajan en el notario, aunque hagan ellos todo el trabajo, el que puede legalmente firmar es el notario de turno. Así que, por lo que yo he entendido, es que en general cuando tú contratas a una compañía, a unos electricistas para que te hagan la instalación, el que hace el agujero de la pared no tiene que ser un electricista de estos súper especiales. Puede ser un albañil de turno. El que pasa todo el cableado y hace toda la instalación es un electricista. Pero no significa que él tenga el permiso para firmarte este documento. Y la gente que está haciendo ese trabajo tiene que hacerlo bajo la supervisión de un electricista profesional técnico de estos. Revisa todo y firma. ¿Esta información qué nos dice? Pues que técnicamente, si la instalación o parte del trabajo lo haces tú, con tal de que lo apalabrees con un electricista, si él está cómodo en que tú hagas la instalación bajo su supervisión, que luego él sea el que lo revise todo y está él 100% acorde con lo que has hecho, y él está cómodo firmando ese boletín de electricidad diciendo que está todo bien, el que se lleva la responsabilidad legal es él, el que firma, no la persona que lo hace. Así que, opción A, contratáis a un electricista que os haga toda la instalación. Opción B, hacéis parte del trabajo de constructor, de abrir las paredes y todo eso, para quitarle mano de obra al electricista para que te salga más barato. O, si ahí el electricista de turno está contento, pues lo haces tú y pagas por el servicio del boletín de electricidad. Muy parecido a las Camper, si es que las Camper es todo lo mismo. Como, técnicamente tú lo tienes que hacer un electricista, pero ¿quién ha contratado de todos nosotros un electricista para hacer el sistema eléctrico de su camper? Eso dicho, 100%, la mejor forma es gastándote pelas y que te lo haga un profesional. No solo por dinero, sino por seguridad. Así que que cada uno haga lo que le dé la gana, ser seguros, yo no os estoy diciendo lo que hacer, solo os estoy informando de las opciones que pueden existir. Si decides optar por la opción de instalación casera, lo primero que tenéis que hacer es mirar alrededor de todo vuestro piso y mirar la instalación que ya existe aquí. ¿Por qué? Para poder aprovechar todos los huecos, todas las cajas de derivación, todas las rebatas, todo el cableado que ya exista dentro de vuestra casa, para poder reciclar esos espacios. Que si por ejemplo, en nuestro caso, que vamos a querer instalar una luz aquí, pues viendo que ya existe un tubo corrugado que está yendo por ahí, no hace falta hacer otro agujero, otro tubo desde la caja eléctrica, para llegar a la luz que vamos a instalar aquí. Solo haría falta hacerlo un poquito. Y esto pasa lo mismo también con los interruptores. Entonces, por alguna razón extraña, en este piso, no sé si la gente era enana o si iban en silla de ruedas, aunque no tiene sentido, porque es un segundo sin ascensor, pero por favor, o sea, hola, mirad dónde están mis interruptores, o sea, ¿qué es esto? Así que en este caso, mover este interruptor aquí arriba, en vez de hacer un agujero enorme de nuevo para llegar hasta aquí, pues aprovechando que ya sabemos que aquí dentro, si picamos, está el tubo corrugado y solo tener que hacer una regata, ¿no? Solo tener que mover el cableado acá, no toda la distancia. Una vez ya tienes claro, más o menos, dónde están todos los agujeros y todas las zonas ya existentes en tu casa, ahora lo que te toca hacer es averiguar dónde tú quieres que estén esas cosas, dónde quieres que estén todos los enchufes, cuántas luces quieres tener, cuántos interruptores quieres tener. Y lo más fácil es, literalmente, con un rotulador, ir dibujando en tu pared las zonas donde dices, pues mira, aquí voy a querer un enchufe, un enchufe doble. Vamos a dar una vuelta, pues mira, aquí, como os había comentado antes, este interruptor de aquí, feo patatero, ya no lo quiero aquí, lo voy a querer a una altura de aquí. Y vas por toda la casa dibujando y haciéndote una idea básica de lo que quieres, porque, por ejemplo, nosotros en este cuarto de aquí decidimos ponerle dos interruptores. ¿Por qué? Porque yo soy una vaga y a mí, yo estoy tumbada en la cama, aquí, que esto es nuestro dormitorio, cuando yo estoy aquí tumbada en la cama, lo último que quiero hacer es levantarme para encender este interruptor. Lo que tengo que hacer es pensar, pues mira, quiero otro interruptor al lado de la cama. Y una vez que ya tienes claro dónde quieres todos los enchufes y interruptores, obviamente tienes que enterarte si legalmente puedes ponerlos ahí. Y por eso es importante mirar todas las regulaciones de electricidad a baja tensión de la ley en España, que es el PDF que podéis mirar aquí abajo. Y de nuevo, hablarlo con un electricista, no conmigo, que soy una plebeya que no sabe nada. Hay un millón de regulaciones, un millón de obligaciones para el sistema eléctrico, pero en el vídeo de hoy solo vamos a hablar de esas regulaciones necesarias para poder hacer la preparación de tu piso para el sistema de instalación eléctrica. No de todo el sistema entero, porque si no estamos aquí hasta mañana. Lo primero de todo a entender, espera que me levanto y os lo enseño, es que es obligatorio tener las cosas eléctricas instaladas en circuitos distintos. ¿Qué significa esto? Y os fijáis en nuestra caja eléctrica, o sea, hola, solo hay un circuito, esto a día de hoy está considerado ilegal. No se puede hacer instalaciones así. ¿Qué es esta instalación? Básicamente que todo, o sea, las luces, el horno, todo, 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 está conectado en una línea. Entonces, ¿qué pasa? Si una luz se te funde, hola, el fusible de turno se apaga y apaga todo. Mientras que a día de hoy eso no lo hace. Si tú, por ejemplo, a ti se te funda una bombilla y te salta el fusible de casa, no se te apaga el horno, porque está en un carril, por decir, en un circuito distinto. En nuestro caso, estamos obligados a tener cinco circuitos, es decir, un circuito para las luces, que es el que están todas las luces conectadas y ese cable está conectado a fusible número uno. Circuito número dos es un cable para los enchufes de la cocina y del baño, es decir, los enchufes de espacios húmedos. Luego, circuito número tres es otro cable que sale y que va a todo el resto de los enchufes, de nuevo, con su propio fusible. El cuarto circuito es para el cable, para vuestra placa de inducción y vuestro horno. Y por último, el último circuito, de nuevo, con su propio fusible, es un circuito para el termoeléctrico, el lavavajillas y la lavadora. Así que eso en total son cinco circuitos, así que cuando tengamos aquí nuestra gajita, pues habrá cinco interruptores. Aunque esto sea el sistema que podemos hacer en nuestra casa, dependiendo del tamaño, sí que hay un límite de cantidad de fusibles, luces, etcétera, que puedes poner en cada circuito. Así que si tú tienes una cachomansión con 40 habitaciones, vas a necesitar varios circuitos de luz, varios circuitos de enchufes, etcétera. La lista está aquí, esto es tu responsabilidad, no la mía. Así que míralo. También hay que tomar en cuenta que hay un mínimo de luces y de enchufes para cada habitación. Eso depende de los metros cuadrados de las habitaciones o los metros lineales de, por ejemplo, un pasillo. Los interruptores, aunque no sea una obligación su posicionamiento, están recomendados más o menos ponerse a un metro, un metro diez de altura del suelo y aproximadamente, como mínimo, unos 15 centímetros de los marcos de la puerta. Esto pasa lo mismo con los enchufes. No estás obligado a ponerlo a una distancia, puedes ponerlo donde te dé la gana, pero se recomiendan los enchufes en general que se posicionen a unos 30 centímetros más o menos del suelo. Pero eso es con la excepción de los enchufes de las zonas húmedas, como si es, por ejemplo, el baño y la cocina. Obviamente, tu lógica te va a decir que no pongas un enchufe al lado del lavabo. El posicionamiento del enchufe de la cocina, el que esté cerca de la pila, es una recomendación, no una obligación. Pero el del baño sí que es una obligación. Si os fijáis aquí, aquí es donde te vamos a tener el plato de ducha. Entonces, en los baños, para el posicionamiento de los enchufes, va por como volúmenes. Donde está el plato de ducha es volumen 0. Ahí no se puede ni de coña. Volumen 1 es la zona de lo que es la ducha en sí, no las paredes de la ducha. Ahí también, ni de coña, no puedes poner un enchufe aquí, por ejemplo. Luego, volumen 2 es desde tu zona de plato de ducha, un metro de distancia, que ahí sí se puede medio poner. Pero recomiendan que instales los enchufes, como puedes ver a nosotros, uno aquí y otro aquí, que estén en volumen 3. Que es más o menos un metro separados de la zona del baño. Esto es lo que más o menos me ha dicho Google. Yo espero que esté correcto y que no esté diciendo tonterías. Bueno, ahora que ya por fin sabes dónde vas a, o dónde quieres, instalar todos tus puntos eléctricos. Dónde quieres los enchufes, dónde quieres las luces, dónde quieres los interruptores. Hay que ponerse ahora el gorro de ingeniero técnico y crear y diseñar la red eléctrica de tu piso entero. Yo, que soy una novata y entiendo esto, la forma más fácil que he tenido de entender lo que es la red eléctrica de tu casa, es comparándolo metafóricamente con la red de transportes. A lo mejor no es lío, pero yo creo que así es mucho más fácil de entender, ¿vale? Por ejemplo, toda la electricidad viene desde tu caja eléctrica. Tu caja eléctrica, en esta metáfora, digamos que es Madrid. De tu caja eléctrica van a salir varias autopistas. Esas autopistas son las que desde la caja eléctrica van dando vueltas por todo tu piso para poder proporcionar electricidad a esas zonas. En este caso, nuestra autopista, ¿vale? Son los tubos corrugados. Los tubos contienen los cables, los circuitos, como ya hemos explicado antes, nosotros vamos a tener cinco circuitos, pues el circuito que le toque, el circuito para el horno y las cosas de la cocina, el circuito para las luces de ese cuarto, lo que quieras. ¿Por qué necesitamos saber cómo funciona todo esto? Porque aunque tú no vayas a ser la persona que instala el sistema eléctrico, tú necesitas entender y saber cómo de gordo y cómo de grande es el tubo corrugado. Porque necesitas tener un tubo corrugado lo suficientemente tocho y ancho para que poder pasar con los cables necesarios. Así que en nuestro caso, desde el punto eléctrico, pues hay, como puedes ver, cables por ahí, cables por allá, cables por el suelo y todo esto son nuestras autopistas. Desde estas autopistas, toda autopista acaba en una rotonda en cada cuarto. Puede llegar a una rotonda, a dos, a tres. Metafóricamente, nuestras rotondas son las cajas de derivación. ¿Esto qué es? Pues igual que una rotonda. Llega desde la caja eléctrica, pasa a la autopista, tu, 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 tu. Llega la rotonda y desde la rotonda coge la nacional, el cable nacional, a cada pueblo. Al pueblo del interruptor, como podéis ver aquí. El pueblo de la luz, el pueblo del segundo interruptor, el pueblo de, yo qué sé, luz número 3. Y en este caso, o sea, esta autopista solo tiene una rotonda, ¿no? Pero también, como podéis ver aquí, que es mucho más fácil visualmente verlo, desde Madrid va a una autopista a la primera rotonda. Desde la primera rotonda va a la luz del telefonillo, al enchufe de aquí abajo y desde la rotonda pues puedes seguir, ¿no? Como una autopista. Sigue por aquí, ta, 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 ta. Llegamos a segunda rotonda. Y si os fijáis, lo tenemos todo aquí escrito, ¿vale? Desde la segunda rotonda baja por aquí para llegar a un enchufe. Desde la rotonda podemos seguir yendo, ¿no? O sea, puedes ir a las carreteras nacionales de cada pueblecito o la autopista sigue, la autopista sigue, ¿ves? Aquí a dormitorio 1. Pasa por aquí, que lo tenemos aquí, que lo podéis ver dibujado y si entráis aquí dentro, que está un poco oscuro, va a la siguiente rotonda. Y en esta rotonda, de nuevo, tenemos una carretera nacional que va hasta el interruptor, que todavía no lo tenemos, otro cable que va por ahí, que va al enchufe, que todavía no lo tenemos, y así. Yo así es como puedo entenderlo. Y me estaréis diciendo, Lara, por Dios, qué lío, ¿por qué me estás contando todo esto? Y es porque necesitas entenderlo para saber el tamaño de la regata. La regata es el hueco que vas a creer en tus paredes para pasar el tubo corrugado de los cables. Y si tú no sabes el tamaño de circuitos o tú no sabes la red eléctrica, la red de transportes que vas a diseñar, ¿cómo vas a saber qué tamaño cortarlo y dónde posicionarlo? Tienes que saber no solo el tamaño, pero también tienes que saber dónde vas a instalar las cajas de derivación. En este caso, ya hemos aprovechado un tubo que ya estaba aquí. Esto ya estaba instalado. Pero nosotros, cuando vayamos a instalar el enchufe, vamos a tener que hacer una regata y recortar por aquí para pasar el tubo corrugado hasta aquí. Y vamos a tener que aquí abajo recortar un cacho boquete para encofrar la caja, que es una caja de plástico correspondiente para poder instalar el enchufe. Y lo mejor que podéis hacer es poneros como locos con un boli a dibujarlo todo, para enteraros dónde está todo. Una vez ya por fin hayas terminado el diseño de tu red eléctrica, pues te quitas el gorro de ingeniero y te pones el de constructor. Y te va a tocar ahora hacer las regatas de toda tu casa, que de nuevo son los espacios que creas dentro de las paredes para poder pasar el tubo corrugado. Esto se puede hacer, pues básicamente de tres formas. Además, tú las regatas puedes hacerlo a través de las paredes, puedes, como en nuestro caso, hacerlo a través del suelo, que ya sé que algunos me vais a mirar y decir qué demonios habéis hecho. Y en otros casos se pueden hacer por el techo. La cosa es que en España es súper común siempre pasar el cableado por el techo. ¿Por qué? Porque en España los techos, hay muchos techos que son falsos, ¿no? Son como de pladur y puedes hacer un agujero y el techo es hueco y es mucho más fácil pasar el cableado de esa forma. En nuestro caso, que aquí tenéis el techo descubierto, podéis ver que nuestro techo son vivas de cemento, algún ladrillo, aquí hay cemento, pladur... Bueno, es un show, es un show. Y nos daba miedo ponernos a agujerear cemento en nuestro techo, ¿sabes? Y nos sentíamos mucho más cómodos, pues nada, agujereando el suelo. Porque en Francia, que es May, mi pareja, es francés, se hacen muchas cosas de construcción muy distintas. Las regatas en Francia, pues se hacen muchas en el suelo. Las paredes en Francia, la mayoría están hechas de pladur, no de ladrillo. Así que hemos como trapicheado y hemos hecho un Frankenstein de diseños, pues cogiendo lo vuelo de uno y dejando lo malo de otro. Y para hacer estas regatas, tenéis dos opciones. Que son usar una máquina específica. Es la hostia. Nosotros hemos tenido muchísima suerte que un amigo de Esmaír nos ha prestado la herramienta. Y si no, vuestra segunda opción es hacer estas regatas, pues con una radial de toda la vida. Está claro que una radial es diez veces más barata, pero al fin y al cabo lo estás haciendo manualmente. Así que tarda cinco veces el tiempo y no van a ser igual de perfectos que con la máquina específica de hacer regatas. Que tiene dos cuchillas que te lo corta todo simétricamente a la perfección. Y luego también, bueno, lo último, que tampoco es que sea una regata, pero casi. Que cuando estás construyendo un piso con paredes de pladur, las paredes de pladur se construyen usando estos barrotes de metal y se ensangüichan. O sea, tienes una tabla de pladur por un lado y otra tabla de pladur en el otro. Y como tienes este hueco, pues aprovechas ese espacio para posar el cableado. Y así no tener que hacer una regata en las paredes de pladur. Y una vez que ya has recortado todas las regatas en vuestras paredes, os va a tocar también recortar los cuadrados o los círculos para poder empotrar metafóricamente nuestras rotondas y nuestros pueblecitos. Una cosa importante a entender es la diferencia entre uno y el otro. Estas piezas de aquí son unas piezas de plástico que básicamente son el exoesqueleto de los enchufes y de los interruptores. Tener esta caja empotrada dentro de la pared para luego poder fácilmente instalar el interruptor o el enchufe de turno. Lo importante de esto es entender las diferencias. Estos de aquí son para pladur. Que cuando tú vas a abrir comar, tú dices, esto todo es igual. Mentira, yo lo hice, la caguemazo. Y estos de aquí son para las paredes típicas en España, que suelen ser de ladrillo o de yeso. Tú creas un agujero con una radial o con un cincel y un martillo lo suficientemente grande para poder encozar esta pieza. Y luego, pues nada, con cemento lo pegas y lo alisas. Una cosa importante de recordar es que cuando tú instales estas piezas, que estén lo más paralelas al suelo, o sea, lo más rectas posible. Porque si tú esto en la pared lo instalas así, cuando te toque instalar el enchufe, pues tu enchufe también va a estar así. Y bueno chicos, hasta aquí llegamos. Eso es todo lo que necesitáis saber para la preparación del sistema eléctrico en tus paredes. En el próximo vídeo ya nos tocará el cerrar las paredes y empezar en yesar y yescayolar y alisar y todo eso. Así que si os parecen estos vídeos entretenidos, os pido amablemente que hagáis lo típico, ¿no? Que le deis al like, que os suscribís y todas esas cosas que ayudan un montón a que el canal crezca. Así que nada chicos, hasta dentro de un par de semanitas. ¡Chau!